Defensa Patria de los Soldados de Colombia y la Fundación Santiago Corazone serán las entidades beneficiadas con los dineros que se recogerán el domingo en el Día del Fútbol Antioqueño. Podemos hablar que uno de cada 100 niños nacidos vivos en Colombia puede tener una enfermedad del corazón. Entonces la idea es poder ayudar a todos aquellos que tengan la necesidad de cubrir su tratamiento y que no tengan los recursos económicos ni la forma de hacerlo. Para apoyar y mejorar los niveles de vida del soldado colombiano, tanto el regular bachiller campesino o el soldado profesional. El domingo se jugarán cuatro partidos, cada uno de 45 minutos. Además se establecieron los precios de la boletería que saldrá desde el jueves. Precios numerada vale 30 mil pesos, occidental general 25 mil, oriental 15 y las populares sur y norte a 9 mil pesos. Santiago Corazone destinará los recursos al proyecto de su nuevo pabellón. Nuestra idea es poder construir allá la unidad de cuidados intensivos con 10 camitas más. Por su lado, la cuarta brigada pretende contribuir a la calidad de vida de quienes se arriesgaron por la patria. Además anunciaron un espectáculo militar. Igual que el año anterior, un grupo de paracaídas de la Fuerza Aérea Colombiana y de la Escuela de Paracaídas del Ejército Colombiano, más la presentación como es costumbre y tradición desde el siglo pasado, podemos decir, o milenio pasado, de la agrupación de hombres acero, apoyado con la agrupación de fuerzas especiales. 40 mil boletas saltarán a la venta para que Antioquia el domingo se vincula a dos nobles causas.